Olvida, olvida, quiere cambiar la vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando Cedes de fortuna y gran corazón, en mi cabeza, tu reacus tan ciega, vente, condenando el sol de mí Amor y luz, cuerpos de gloria, grandes escurrias, queremos más, queremos más Esas necesidades, todas las fechas, la música son tanto tú, son tanto tú Ah, 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 no soy perfecta, ya no sé, no hay duda Eras la perfecta para ti, la culla Somos esos ídolos que intentamos Que los dedos son como tú y tú Eres adorados tan viejamente Esto que no sé vivir Todo el mundo fue nuestra gloria A mis historias, veremos más que la masa Eres sucesos, mujeres, mujeres Que los dedos son como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!